Gracias, vicepresidente. ¿Qué estudios se están llevando a cabo directamente o en colaboración con los centros veterinarios privados y públicos para conocer de forma inmediata los cambios en la evolución de la infección por coronavirus relacionado con los animales, así como de otras enfermedades de origen animal como la fiebre del nir occidental o la fiebre hemorrágica Crimea-Congo que pueden afectar a la salud pública? Muchas gracias. Para contestar la pregunta tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Gracias, vicepresidente. Bueno, pues estamos llevando a cabo 67 proyectos de investigación, 25 ensayos clínicos. Tenemos puesto en marcha un sistema de vigilancia epidemiológica muy sólida y de información sanitaria que nos permite, además, trabajar con estructura big data. Tenemos un rastreo exhaustivo con 860 rastreadores y tenemos un proyecto absolutamente interesante que es el análisis del coronavirus en las aguas fecales, que, como usted bien sabe, puede ser un indicador claro de cómo va la infección. Asimismo, hemos puesto en marcha el radar COVID, lo estamos extendiendo y estamos poniendo en marcha pruebas e inspecciones en locales agroalimentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. Gracias. Usted me ha descrito una serie de proyectos de investigación que están en marcha, pero es conocedora de que dejan al margen a los centros y a los profesionales veterinarios de todo ese tipo de investigación. Ante la pasividad de la Junta de Castilla y León para reconocer e incluir a todos los centros de trabajo públicos y privados de los veterinarios en el registro de centros y servicios y establecimientos sanitarios del sistema de salud de Castilla y León, los propios veterinarios, a través de su organización colegial, han tenido que crear de forma voluntaria una red de vigilancia epidemiológica para conocer la evolución y el grado de propagación de la COVID-19 en animales, así como de otras enfermedades de origen animal. Un gran olvido que deja un gran campo a expensas del desconocimiento en esos proyectos de investigación. Es necesario recordar que un hombre de 69 años ha fallecido en Salamanca el 11 de agosto a causa de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo provocada por la picadura de una garrapata. Es el segundo caso en Salamanca después de que un hombre ingresara en junio por la misma razón. Desde la Junta de Castilla y León se viene proclamando la aplicación en todas sus políticas del concepto One Health que implica la estrecha relación entre la salud humana, la sanidad animal y la defensa del medio ambiente. Sin embargo, ni una sola actuación llevada a cabo hasta el momento demuestra que esta iniciativa se esté llevando a la práctica. Aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas que afectan al hombre son zoonóticas. Porcentaje que se eleva hasta el 75% en el caso de las enfermedades emergentes y más de la mitad de las nuevas enfermedades que aparecen cada año tienen procedencia animal. Los profesionales veterinarios deben participar en la investigación de brotes para anticiparse a la aparición de epidemias de nuevas enfermedades de origen animal o de las ya conocidas. Me refiero a estudios de incidencia y prevalencia para detectar posibles agentes patógenos en poblaciones animales, ya sean salvajes o domésticas. La detección del virus de la febre del Congo-Crimea, enfermedad mortal en el ser humano en garrapatas obtenidas de ciervos, es un ejemplo de la labor preventiva que pueden ejercer la investigación veterinaria en relación con la introducción en nuestro país de graves zoonosis. Algo similar podemos decir del virus del nido occidental, zoonosis que se transmite por la picadura de un mosquito y que se ha cercenado ya la vida de tres personas en Andalucía en los últimos días, en un brote que lleva ya 47 afectados y, según los expertos, se extenderá pronto a toda España. La única manera de reducir y racionalizar los costes de la sanidad asistencial es invertir en salud pública y medidas preventivas que solo puede instaurar de manera eficaz si se dispone de una red de vigilancia epidemiológica que suponga la integración de todas las disciplinas científicas para comprender y combatir las causas de las enfermedades comunitarias y que tiene tres proyecciones, el ser humano, los animales y el medio ambiente. Todos los centros de trabajo de los profesionales de la salud pública veterinaria, públicos y privados se deben autorizar y registrar como centros sanitarios. Actualmente no lo son, según lo establecido en el decreto 49-2005 de 23 de junio. El título 5 de nuestro estatuto dice que las funciones en materia de sanidad y salud pública son competencia exclusiva de la comunidad de Castilla y León. No echen balones fuera como nos tienen acostumbrados. Tienen recursos propios y no los están utilizando correctamente. Es su responsabilidad y la negligencia en este caso puede tener consecuencias muy graves. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Yo creo que leemos las mismas fuentes porque es evidente que sabemos las dos que el 60% de los patógenos que afectan a las personas de origen animal. Tenemos muy claro que no se puede entender la salud pública sin entender la salud animal. Eso es evidente y no seré yo la que rebata ese aspecto porque lo tengo muy claro. El 75% de los nuevos patógenos provienen de ellos. Eso lo teníamos claro antes y lo tenemos ahora. Yo, antes de seguir, lo que quiero es agradecer la labor de todas las profesiones de salud pública y le puedo garantizar que los veterinarios están muy implicados en esta pandemia y están trabajando mucho, mucho. Probablemente a lo mejor les tenemos que dar más salida, pero lo que está claro es que las propuestas de ensayos clínicos y las propuestas de proyectos de investigación salen de los propios profesionales. Si uno lo pide y es aprobado, lo puede desarrollar con total normalidad. Hasta ahora tenemos 67 proyectos de investigación y, como decía, 25 ensayos clínicos en los que participa el Instituto de Salud Carlos III, Universidades de León, Salamanca y Valladolid, el Laboratorio Regional de Salud. Por lo tanto, está muy claro el trabajo que estamos haciendo en relación a este aspecto, con los otros elementos que antes he mencionado. Y, evidentemente, la COVID no es la única enfermedad que es de origen animal. Claro que lo sabemos. La fiebre hemorrágica Crimea-Congo y la fiebre del Nilo, la Crimea-Congo, desde 1995, Salud Pública cuenta con el programa para la prevención y control de las antropozoonosis transmitidas por Garrapatas. De hecho, una de las personas que más sabe de Garrapatas casualmente trabaja en nuestra consejería, que ha permitido intensificar las medidas de educación para la salud con la población y es veterinario. Desde 2016, tras el diagnóstico del primer caso humano por Crimea-Congo, se ha participado en el grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Sanidad para realizar el estudio epidemiológico del caso y el seguimiento de los contactos, hacer estudios serológicos en animales y de seroprevalencia en personas, entre otras cosas. Y esto lo hacen también los veterinarios. En el año 2020, tras la confirmación en las últimas semanas de tres casos de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en hombres residentes en el sur de la provincia de Salamanca, se han desarrollado las siguientes actuaciones. Estudio epidemiológico, muestreo de las zonas de residencia de las personas positivas, estudio de la seroprevalencia, intensificación de las medidas preventivas. Y se han recogido, además, 300 muestras de garrapatas para intentar valorar su relación con esto. Y, de hecho, se ha puesto en marcha la detección del ARN de todas las garrapatas para retiradas de las personas que han tenido la enfermedad para estudiar la prevalencia de la enfermedad. Por lo tanto, estamos trabajando en ello y hay muchas redes de veterinarios trabajando en ello. No están al margen, ni muchísimo menos, y, desde luego, necesitamos a todos los profesionales de salud pública. En cuanto a la fiebre del Nilo Occidental en Castilla y León, no hemos tenido ningún caso, pero en el caso de que la circunstancia cambie, no dude que dispondremos del protocolo nacional del ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias.